Un niño va caminando su aventura, no encuentra charango y quena para cantar Hay miles sombras de piedra que en el progreso le impiden ver sus raíces de tierra y mar ¡Qué ciego va! El niño ciego tropieza con el asfaltito, que ahoga el olor a flores que Dios nos dio El grito de la marimba murió en silencio, el ruido del automóvil lo asesino que ciego va Hombre americano, juramos la voz del Inca y Nagraugano, del Maya y del Araucano Bailemos al mismo sol, indioamericano, juramos la voz del Inca y Nagraugano, del Maya y del Araucano Bailemos al mismo sol Cabina, niño, cabina, son tus sandalias, la América que en tus manos ha puesto el sol Corrió el pelo de tus ojos, son tres marchitos Marimba, cuatro y charango son tu canción Tu libertad Camina, niño, cabina, son tus sandalias, la América que en tus manos ha puesto el sol Corrió el pelo de tus ojos, son tres marchitos Marimba, cuatro y charango son tu canción Tu libertad Hombre americano, juramos la voz del Inca y Nagraugano, del Maya y del Araucano Bailemos al mismo sol, indioamericano, juramos la voz del Inca y Nagraugano, del Maya y del Araucano Bailemos al mismo sol La 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 Lalalalalala 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 Lalalalala Lalalalalala Lalalalalala Un niño va caminando a su aventura no encuentra charango y hiena para cantar hay miles sombras de piedra que del progreso le impiden ver sus raíces de tierra y mar Que ciego va, el niño ciego tropieza con el asfalto, que ahoga el olor a flores que Dios castigó, el grito de la marimba murió en silencio, el ruido del automóvil lo asesinó. Que ciego va, el hombre americano, curamos la voz del inca y del agravano, del maya y del araucano.